Esta maravillosa fruta que se llama zapote blanco ayuda a curar la anemia. Si usted padece de anemia, hoy les voy a preparar un delicioso licuado. Vamos a utilizar la pulpa de dos zapotes blancos. Esta fruta la consiguen en cualquier mercado. Aquí ya tengo la pulpa de dos zapotes sin semillas. Vamos a utilizar medio vaso de leche, la leche que sea de su preferencia. Para endulzarlo vamos a utilizar una cucharada sopera de miel de abeja. Una cucharada sopera de fibra de avena, tiene que ser fibra de avena. Al final del video les muestro como obtener la fibra de avena. Vamos a la preparación, vamos a licuar todos los ingredientes. Nosotros ustedes organizamos el , las peores de las peores de luz, y la más aguas, Si usted está embarazada o lactando, por supuesto que este licuado usted se lo puede tomar, ya que es ideal para usted. Si usted padece de anemia, con este licuado, podrá fortalecer la sangre. Me lo voy a tomar. Les va a gustar porque este licuado sabe muy sabroso. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.